Entonces, faltando aproximadamente un kilómetro para la aduana argentina, empiezan las cuestas en el paso Tromen, viniendo de Junín de los Andes Neuquén hacia la región de la Araucanía, Chile, y había un puesto móvil de gendarmería. No es tanta la subida, no se nota tanto, pero como había caído nieve y después hielo arriba, los autos no se agarraban, patinaban. Entonces el gendarme, al verme con el auto pequeño, me hizo detener a un costado, me dijo al estilo argentino, señor, usted sabe que necesita cadenas para continuar. No, si llego, no hay problema. Buenas tardes oficial. Llevo. Me las podría mostrar, no me creyó. No hay problema, le digo yo, las muestro. No, es que como veo el auto chiquito, ah, usted cree que porque es chiquito no lleva cadenas. No, es que como no se venden estas de rodado 13, no hay problema, le digo yo. Llevo las ruedas, los dos repuestos armados. Y son hechas. Ah, bueno, las puede colocar. Sí, le digo, los ruedas, los repuestos están armados. Ah, no le puedo creer. Listo. ¿O usted cree que un mecánico de aviación no va a ser capaz de armar unas cadenas mucho mejores que las que él? Ah, no le puedo creer. ¿Sí? Las puse, levanté con la gatita hidráulica chiquitita rapidito, saqué la otra rueda, puse adelante, puse la otra y avancé los casi 500 metros que había de cuesta, mientras las otras camionetas 4x4 ponían sus cadenas. Para que vean ustedes, ¿no? Gracias.